Buenas tardes, el primer debate de la sesión de investidura de Cantabria comenzará el próximo jueves a las 12 de la mañana después de que hoy se haya reunido la mesa del parlamento y la junta de portavoces. La previsión es que María José Sainz de Buruaga se convierta en presidenta de Cantabria el lunes 3 de julio. El jueves el debate comienza con el discurso de la candidata y ya el viernes a partir de las 10 es el turno de los grupos parlamentarios y de la primera votación. Si no hay un cambio en el sentido del voto anunciado por algún partido no saldrá adelante por lo que tendrá que esperar para la segunda sesión en la que tan solo necesita mayoría simple. Previsiblemente si no hay un cambio en los planes de los distintos grupos tendríamos que irnos al próximo lunes a celebrar otra sesión y en segunda votación pues previsiblemente sería elegida presidenta. La mesa y la junta de portavoces se ha reunido esta mañana después del último encuentro con el grupo parlamentario socialista que ha transcurrido sin sorpresas. Le he trasladado a María José González Revuelta el voto en contra del partido socialista a la investidura propuesta de María José Sainz de Buruaga. Creo que he venido siendo claro y además tajante a la hora de explicar cuál es la postura del partido socialista de Cantabria en la nueva legislatura en el tiempo nuevo. Aunque desde el partido popular ha naceado a Pablo Zuluaga no haberse reunido previamente con la presidenta. Recordarles que el resto de grupos lo hicieron el pasado viernes. Cuatro días después de haber sido convocado por la presidenta del parlamento para consultas por fin se haya dignado a venir al parlamento. Tres días más tarde de haberlo hecho el resto de los portavoces. Recomendarle que empiece a comportarse con un poquito más de respeto hacia el parlamento teniendo en cuenta que es el papel que va a jugar a lo largo de los próximos cuatro años. Hoy 26 de junio celebramos el día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Un día en el que Proyecto Hombre Cantabria nos convoca a salir a la calle y es que debemos tener muy presente que el problema de las adicciones es un problema social. Este año el lema de la jornada es las personas primero basta de discriminación reforcemos la prevención y precisamente en prevención son muchos los esfuerzos que destinan desde esta entidad con programas como el Proyecto TIN, el trabajo con escolares o la web la Preveteca junto al Ayuntamiento de Santander. La plaza del Ayuntamiento de la ciudad ha acogido el acto de conmemoración de este día con una performance de Amalgama Teatro y en el que han estado presentes la alcaldesa de Santander, Gema Igual, entre otros. Minutos antes del acto, Eloisa Velarde, directora de Proyecto Hombre Cantabria, ha hecho hincapié en los retos que tenemos por delante. Queremos recalcar la importancia de la prevención, la importancia de que las mujeres lleguen al tratamiento. De cada cinco personas que están en tratamiento, solo una es mujer, no llegan al tratamiento. Sensibilizar sobre eso, sensibilizar sobre el tema de la salud mental asociada a las adiciones y el reto que tenemos es sobre todo que nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas puedan recibir actuaciones. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha concedido definitivamente 2,3 millones de euros para la segunda fase de la rehabilitación de la lechera de Torre la Vega y 1,5 para la obra que mejorará la eficiencia energética en el polideportivo Perú-Zabaya de Castrordiales dentro del programa de rehabilitación integral de edificios públicos que ha supuesto casi 294 millones de euros en toda España. Quedan fuera de la convocatoria proyectos como la reforma del Banco de España, el Palacio de Exposiciones o el pabellón exterior de la Albaricia en Santander, el centro de empresas o la vidriera en Camargo, el pabellón Portus a Manus en Castrordiales o un edificio en desuso en Rasines. La ciencia es la protagonista de hoy en la Universidad Internacional Méndez Pelayo y se han presentado los avances en biomedicina porque este puede ser el futuro para muchas de las medicaciones, en concreto para la medicina personalizada. Si podemos llegar a generar medicamentos a la carta que sean más específicos, más eficientes, con menos efectos secundarios y que también estén adaptados al paciente, yo creo que ahí sí va a haber un cambio en los próximos años. El fotógrafo cántabro Antonio Aragón ha ganado el segundo premio del certamen fotográfico La mirada del paciente con las fotografías, las manos que miran, en la que traslada al espectador a una escuela para niños invidentes de Burkina Faso, donde una niña ciega sonría a las cámaras mientras hace sus deberes en braille. Aragón es un fotógrafo documental cántabro que lleva más de 20 años, dedicado a inmortalizar, entre otras muchas historias, aquellas relacionadas con patologías oculares y sus consecuencias en África. Un testimonio que ya pudimos conocer en Comprometidos con la última exposición de este fotógrafo en su tierra natal. Según el propio Aragón explica, en Burkina Faso pudo conocer a una maravillosa y ruidosa panda de titanes que luchan cada día sin importarles las dificultades brutales que le rodean para intentar mejorar su educación y sus condiciones futuras de vida. Por vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Imágenes de la película de Estival y Zurresola, 20.000 especies de abejas que han proyectado a lo largo de todo este mes de junio en la Filmoteca de Cantabria y que todavía estará en la cartelera estos últimos días. ¿Eres médico? Yo no. Y ellas. La historia de Coco, de ocho años, que no encaja en las expectativas del resto y a su corta edad, no entiende por qué. Pasará el verano junto a sus hermanos y su madre en la casa familiar, estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel. Este verano cambiará sus vidas para siempre, pero no solo la de Coco, sino la de todas las mujeres de la familia. Quería verte, Héctor. Yo arriba en las colmenas lo veo bien. Me basta con que te sientes a marco del. Y si no, siempre puedes hacerlo. El día de su quinto aniversario de boda, Nick Toon informa que su esposa Amy ha desaparecido misteriosamente. Esta es la trama sobre la que transcurre la película de David Fincher, Perdida, que todavía están a tiempo de ver en la Filmoteca de Cantabria esta semana. Nick Toon se verá presionado por la policía y por los medios, que hacen que el retrato de felicidad doméstica que ofrece Nick empiece a tambalearse y su extraña conducta lo convertirá en sospechoso. Últimos días en la Filmoteca de Cantabria. No puedes seguir así. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Dos minutos faltan para alcanzar las 3 menos 20 de la tarde. Nos vamos a las 8 y media. Ya saben que estaremos de vuelta en una segunda edición del informativo. Disfruten de la tarde.